A diferencia de otras, esta clase no cuenta con libros de textos, cuadernos o tareas para hacer en casa. Al participar en la clase, los menores pueden crear hermosos productos de cuero como llaveros, punceras, billeteras e incluso artículos más elaborados como bolsos de mano y obras de decoración. La elaboración no es muy difícil. La mayoría de los infantes completan el proceso de creación de su obra bajo el asesoramiento de los instructores. Los emprendedores son alumnos entre 7 y 10 años de edad. Después de elegir qué quieren elaborar, los niños pueden confeccionar sus productos solo en aproximadamente dos horas con la instrucción de sus maestros. Tengo 10 años. Me gusta esta clase de artesanía de cuerno porque puedo elaborar diferentes productos para regalar a mis padres y abuelos. Tengo 9 años. Hoy llego aquí para elaborar un artículo de cuero a mi padre. Al participar en estas clases, los menores también desarrollan otras habilidades como la observación, la creatividad, la concentración a través de los pasos que deben seguir, como el muestreo, el puñetazo y la postura. Las herramientas para hacer artículos de cuero son muy familiares e incluyen piezas de cuero, algodón, aguja, martillo, cortador de papel y aparatos de puñetazo. Además de estudiar, los niños deben participar en actividades al aire libre que los ayudan a relajarse y a desarrollar la imaginación. Pueden elaborar por sí mismos los regalos para sus familiares y amigos. Clases como esta ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades blandas y hacer más meticulosos, creativos y hábiles. Una mañana de domingo será más interesante cuando los menores aprendan nuevas habilidades y liberen su imaginación, así como tienen más amigos.